Jesús Ramón Soto, el cóndor de Sonora, esto se llama Canción de Amor va a dedicar especialmente para todos y cada uno de ustedes los saludos amigos siempre, Jesús Ramón Soto, el cóndor de Sonora, dice en el silencio de mi alma celestial, nube pasajera que a lo negro se esfumó hora de perfume del amor cuando empezó oye vida mía que ya nunca escucharé porque en el silencio de mi alma se perdió corazón no desprecies tu amor a un ayer porque el mundo es fugaz y traidos vivirás en un sueño de amor ilusión tú me hiciste mil veces soñar con la entera canción que te di y que dicen que aquí está el amor bellas ilusiones de un amor que yo soñé van a hacer esperanza con el sueño embriagador gota del albecio de la clave y del amor llevan el silencio de mi alma celestial nube pasajera que a lo negro se esfumó hora de perfume del amor cuando empezó oye vida mía que ya nunca escucharé porque en el silencio de mi alma se perdió corazón tú me hiciste mil veces soñar con la eterna canción que te di y que dicen que aquí está el amor oye vida mía que ya no se perdió